Yo no lo olvidaré nunca, la materia más hermosa que yo tuve en la Universidad Central de Venezuela durante toda mi carrera de comunicación social, que a diferencia de muchos compañeros que estudiaron en la UCB fue de 5 años, porque la mayoría que estudian en la UCB se tiran 10 años, 8 años. Yo no, yo hice 5 años de carrera y la mejor profesora que yo tuve fue la profesora de ética y comunicación de medios, que era la profesora Gloria Cuenca, que me enseñó los valores, que me enseñó a valorarme a mí misma, que me enseñó a saber cómo es el otro, a conocerlo, a saber por dónde va, cuál es el camino y que la ética está por encima de cualquier cosa, por encima hasta de que puedas sentirte mejor o quizás puedas pensar en que eso te va a dar mayores beneficios de lo que tú tenías hasta el momento.